La línea vertical de la cruz Ahora decimos todos nuevamente Cristo ayer y hoy Cristo ayer y hoy Cristo principio y fin Cristo principio y fin Ahora hacemos la línea horizontal de la cruz ¿Listos? Vamos a decir nuevamente Cristo ayer y hoy Cristo ayer y hoy Cristo principio y fin Cristo principio y fin Cristo alfa Cristo alfa Hacemos la alfa que está en la parte de arriba del círculo La letra A griega ¿Listo? Nuevamente Cristo ayer y hoy Cristo ayer y hoy Cristo principio y fin Cristo principio y fin Cristo alfa y omega Cristo alfa y omega Y hacemos la omega que está en la parte de abajo Que es para nosotros la última letra del alfabeto Márquenlo bonito Márquenlo bonito Márquenlo bonito Principio y fin Principio y fin Principio y fin Principio y fin Alfa y omega Alfa y omega Alfa y omega Alfa y omega Suyo es el tiempo Suyo es el tiempo Suyo es el tiempo Hacemos el número dos del año dos mil Hacemos el número cero del año dos mil Cero ¿Cero? ¿Qué lo hallaste? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos allá adentro? Bien Desde aquí fuera vamos bien Desde aquí fuera vamos bien Desde adentro no sé Pues están oscuras Decimos Suyo es el tiempo Y la eternidad Suyo es el tiempo Y la eternidad A él la gloria Y el poder A él la gloria Y el poder Hacemos el otro dos Del año dos mil Veinte Si lo estás haciendo con él Reháselo Aquí en el frente Al frente No atrás Decimos Suyo es el tiempo Y la eternidad Suyo es el tiempo Y la eternidad A él la gloria Y el poder A él la gloria Y el poder Por los siglos De los siglos Amén Por los siglos De los siglos Amén Pasamos el número Cuatro De este año Nos invito Que repitamos Todo Decimos Cristo ayer y hoy Cristo ayer y hoy Principio y fin Principio y fin Alfa y Omega Alfa y Omega Suyo es el tiempo Y la eternidad Suyo es el tiempo Y la eternidad A él la gloria Y el poder A él la gloria Y el poder Por los siglos De los siglos Amén Por los siglos De los siglos Amén Ahora si preparen Ahora si preparen muy bien Sus punzones Vamos a ponerlos Que significan Las cinco llagas De nuestro señor Ahora van a repetir Por sus santas llagas Por sus santas llagas Incrustamos El primer objeto Arriba de la cruz En la parte de arriba De la cruz Por sus santas llagas Por sus santas llagas Gloriosas Gloriosas Por eso El segundo pulso Exactamente En el centro De la cruz Ya le llevamos Dos llagas ¿Cuántas son? Cinco Decimos Con sus santas llagas Gloriosas Con sus santas llagas Gloriosas Nos proteja Nos proteja Ponemos el pulso El tercer pulso En la parte de abajo De la cruz Repetimos Por sus santas llagas Gloriosas Por sus santas Llagas gloriosas Nos proteja Y nos guarde Nos proteja Y nos guarde Ponemos el cuarto pulso En un extremo De la cruz El camino horizontal En un extremo Decimos nuevamente Por sus santas llagas Gloriosas Por sus santas llagas Gloriosas Nos proteja Y nos guarde Nos proteja Y nos guarde Jesucristo Nuestro Señor Amén Jesucristo Nuestro Señor Amén Tenemos el quinto pulso En el otro extremo De la cruz Oye papá No te viste Pariño No te resistirá Esca Ahora si Antes de encender El silio Repetimos todo Cristo ayer y hoy Cristo ayer y hoy Principio y fin Principio y fin Alfa y Omega Alfa y Omega Suyo es el tiempo Y la eternidad Suyo es el tiempo Y la eternidad A él la gloria Y el poder A él la gloria Y el poder Por los siglos De los siglos Amén Por los siglos De los siglos Amén Por sus santas Llagas gloriosas Por sus santas Llagas gloriosas Nos proteja Y nos guarde Nos proteja Y nos guarde Jesucristo Nuestro Señor Amén Que la luz De Cristo Resucitado De la luz De Cristo Resucitado Y glorioso Y glorioso Disipe las tinieblas De nuestro corazón Y de nuestro espíritu Disipe las tinieblas De nuestro corazón Y nuestro espíritu Vamos a hacer la procesión De ingreso Yo voy a cantar Cristo luz del mundo Y ustedes van a responder Demos gracias a Dios Hacemos un cádiz Cristo luz del mundo Demos gracias a Dios Así nomás entonados Entonces el primer canto Lo hacemos En la puerta En la puerta En la puerta Vamos a adorar Primero Cristo luz del estado En este sitio Principal Y después Comunicamos la vela Después del canto Nos vemos En la puerta Amén. Amén. Cristo, luz del mundo, que nos gracias a Dios. Pasamos a la mitad del templo y hacemos la segunda invocación. Amén. Cristo, luz del mundo, que nos gracias a Dios. Amén. 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 Cristo, luz del mundo, Veremos gracias a Dios. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, gracias. Bendice al Señor, alma mía. Desde tu cielo riegas los montes y sacias la tierra del fruto de tus manos. Haces brotar hierba para los ganados y pasto para los que sirven al hombre. Bendice al Señor, alma mía. Qué numerosas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con maestría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Amén. ¿Gustan sentarse? Escuchamos la primera lectura, una lectura que es común a muchas creencias. Sobre todo la lectura de la creación nos habla de cómo Dios inscribe en la naturaleza sus propiedades y organiza el cosmos. Y Dios es el autor de la vida y de lo que existe. Damos un siguiente paso en otra lectura del Génesis que vamos a escuchar a continuación. En la que ya no es solamente el Dios de lo natural, el Dios de la creación, sino aquel Dios que en Abraham se escoge un pueblo para sí. Escuchamos. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó su burro, tomó consigo a dos de sus criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, divisó a lo lejos el lugar. Les dijo entonces a sus criados, quédense aquí con el burro. Yo iré con el muchacho hasta allá, para adorar a Dios y después regresaremos. Abraham tomó la leña para el sacrificio. Se la cargó a su hijo Isaac y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a su padre Abraham, padre, él respondió, ¿qué quieres, hijo? El muchacho contestó, ya tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le contestó, Dios nos dará el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí estoy. El ángel le dijo, no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham puso por nombre a aquel sitio, el Señor provee, por lo que aún el día de hoy se dice, el monte donde el Señor provee. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo, Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Protéjeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Protéjeme, Dios mío, porque me refugio en ti. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protéjeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Por eso se me alegra en el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Protéjeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Enseñame, Dios mío, porque me refugio en ti. Protéjeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Nos ponemos de pie, oremos. Dios nuestro, excelso Padre de los creyentes, que por medio de la gracia de la adopción y por el misterio pascual sigues cumpliendo la promesa hecha a Abraham de multiplicar su descendencia por toda la tierra y de hacerlo el Padre de todas las naciones. Concede a tu pueblo responder dignamente a la gracia de tu llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gustán sentarse, después de que hemos escuchado cómo Dios crea, cómo Dios llama a un pueblo, hoy, en esta tercera lectura, escuchamos quizá la más importante del Antiguo Testamento, que es el paso del Mar Rojo. Dios ya no solamente que se hace un pueblo, sino que lo llama, lo ama y lo libera. Escuchamos. Del libro del Éxodo. En aquellos días, dijo el Señor a Moisés, ¿Por qué sigues clamando a mí? Diles a los israelitas que se pongan en marcha, y tú, alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a expensas del faraón y de todo su ejército, de sus carros y jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a expensas del faraón, de sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. El ángel del Señor que iba al frente de las huestes de Israel se colocó tras ellas, y la columna de nubes que iba adelante también se desplazó y se puso a sus espaldas entre el campamento de los israelitas y el campamento de los egipcios. La nube era tiniebla para unos y claridad para otros, y así los ejércitos no trabaron contacto durante toda la noche. Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar y dividió las aguas. Los israelitas entraron en el mar y no se mojaban, mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y a su izquierda. Los egipcios se lanzaron a su persecución y toda la caballería del faraón, sus carros y jinetes, entraron tras ellos en el mar. Hacia el amanecer, el Señor miró desde la columna de fuego y humo al ejército de los egipcios y sembró entre ellos el pánico. Trabó las ruedas de sus carros, de suerte que no avanzaban sino pesadamente. Dijeron entonces los egipcios, huyamos de Israel porque el Señor lucha en su favor contra Egipto. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Y extendió Moisés su mano sobre el mar y al amanecer las aguas volvieron a su sitio. De suerte que al huir, los egipcios se encontraron con ellas y el Señor los derribó en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros, a los jinetes y a todo el ejército del faraón que se había metido en el mar para perseguir a Israel. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían muralla a izquierda y derecha. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano fuerte del Señor sobre los egipcios y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor. Alabemos al Señor por su victoria Alabemos al Señor por su victoria Cantemos al Señor Sublime es su victoria Caballos y jinetes arrojó en el mar Mi fortaleza y mi canto es el Señor Él es mi salvación Él es mi Dios y yo lo alabaré Él es el Dios de mis padres y yo le cantaré Alabemos al Señor Por su victoria El Señor es un guerrero Su nombre es el Señor Precipitó en el mar los carros del faraón y a sus guerreros Ahogó en el mar rojo Ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes Alabemos al Señor Por su victoria Las olas lo cubrieron Las olas lo cubrieron Cayeron hasta el fondo como piedras Señor Tu diestra brilla por su fuerza Tu diestra Señor Tritura al enemigo Alabemos al Señor Por su victoria Por su victoria Por su victoria De pie Oremos Señor Dios Cuyos antiguos prodigios Los percibimos Resplandeciendo También en nuestros tiempos Puesto que aquello mismo Que realizó La diestra de tu poder Para liberar A un solo pueblo De la esclavitud Del faraón Lo sigue realizando También ahora Por medio del agua Del bautismo Para salvar A todas las naciones Concede que todos Los hombres del mundo Lleguen a contarse Entre los hijos De Abraham Y participen De la dignidad Del pueblo elegido Por Jesucristo Nuestro Señor Amén ¿Gustan sentarse? Vienen dos lecturas Del libro del profeta Isaías Es una noche Muy bonita En la que nos damos La oportunidad De escuchar Un recorrido Del Antiguo Testamento Démosle ese lugar A la palabra de Dios Gracias por Por su paciencia Y también por estar Tan atentos Vienen dos lecturas En las que da Un giro literario El Antiguo Testamento Que nos invita ya A esa relación De Dios con su pueblo Pero una relación Ya de amor Ya en signos De una alianza En signos ya De un par De un pacto Que a veces incluso Pareciera que es un pacto Como de pareja De un amor de pareja Que por supuesto Va más allá Pero viene ese lenguaje Pues En estas dos lecturas Que escuchamos De Isaías Adelante Del libro del profeta Isaías El que te creó Te tomará Por esposa Su nombre Es Señor De los ejércitos Tu Redentor Es el Santo De Israel Y será llamado Dios De toda la tierra Como a una mujer Abandonada Y abatida Te vuelve A llamar El Señor ¿Acaso repudia Uno A la esposa De la juventud? Dice tu Dios Por un instante Te abandoné Pero con inmensa Misericordia Te volveré A tomar En un arrebato De ira Te ocultaré Un instante Mi rostro Pero con amor eterno Me he apiedado De ti Dice el Señor Tu Redentor Me pasa ahora Como en los días De Noé Entonces juré Que las aguas Del diluvio No volverían A cubrir la tierra Ahora juro No enojarme Ya contra ti Ni volver A amenazarte Podrán desaparecer Los montes Y hundirse Las colinas Pero mi amor Por ti No desaparecerá Y mi alianza De paz Quedará firme Para siempre Lo dice el Señor El que sea Piada de ti Tú La afligida La zarandeada La zarandeada Por la tempestad La no consolada He aquí Yo mismo Coloco tus piedras Sobre piedras Finas Tus cimientos Sobre zafiros Te pondré Almenas De rubí Y puertas De esmeralda Y murallas De piedras Preciosas Todos tus hijos Serán discípulos Del Señor Y será grande Su prosperidad Serán consolidadas En la justicia Destierra la angustia Pues ya nada Tienes que temer Olvida tu miedo Porque ya no se acercará A ti Palabra de Dios Al salmo Respondemos Te alabaré Señor Eternamente Te alabaré Señor Pues no dejaste Que se riera De mí Mis enemigos Tú Señor Me salvaste De la muerte Y a punto De morir Me reviviste Alaben al Señor Quienes lo aman Den gracias A su nombre Porque su ira dura Un solo instante Y su bondad Toda la vida El llanto El llanto Nos visita por la tarde Por la mañana El júbilo Te alabaré Señor Eternamente Escúchame Señor Y compadécete Señor Ven en mi ayuda Convertiste mi duelo En alegría Te alabaré Por eso Eternamente Te alabaré Señor Eternamente Nos ponemos de pie Oremos Dios Todopoderoso Y eterno Multiplica En honor A tu nombre Cuanto Prometiste A nuestros Padres En la fe Y acrecienta La descendencia Por ti Prometida Mediante La santa Adopción Filial Para que Aquello Que los Antiguos Patriarcas No dudaron Que habría De acontecer Tu iglesia Advierta Que ya está En gran parte Cumplido Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Pueden sentarse Vamos a la Quinta De siete Del libro Del profeta Isaías Esto dice El Señor Todos Ustedes Los que Tienen sed Vengan Por agua Y los que No tienen Dinero Vengan Tomen Trigo Y coman Tomen Vino Y leche Sin pagar ¿Por qué Gastar El dinero En lo que No es Pan Y el salario En lo que No alimenta? Escúchenme Atentos Y comerán Bien Saborearán Platillos Sustanciosos Préstenme Atención Vengan A mí Escúchenme Y vivirán Sellaré Con ustedes Una alianza Perpetua Cumpliré Las promesas Que hice A David Como a él Lo puse Por testigo Ante los Pueblos Como príncipe Y soberano De las naciones Así tú Reunirás A un pueblo Desconocido Y las naciones Que no te conocían Acudirán A ti Por amor Del Señor Tu Dios Por el Santo De Israel Que te ha honrado Busquen al Señor Mientras lo pueden Encontrar Invoquenlo Mientras Está cerca Que el malvado Abandone Su camino Y el criminal Sus planes Que regrese Al Señor Y él Tendrá piedad A nuestro Dios Que es rico En perdón Mis pensamientos No son los pensamientos De ustedes Mis caminos No Sus caminos No son mis caminos Porque así Como aventajan Los cielos A la tierra Así aventajan Mis caminos A los de ustedes Y mis pensamientos A sus pensamientos Como bajan del cielo La lluvia Y la nieve Y no vuelven allá Sino después De empapar la tierra De fecundarla Y hacerla germinar A fin de que De semilla Para sembrar Y pan para comer Así será La palabra Que sale de mi boca No volverá A mí sin resultado Sino que hará Mi voluntad Y cumplirá Su misión Palabra de Dios El Señor Es mi Dios Y salvador El Señor Es mi Dios Y salvador El Señor Es mi Dios Y salvador Con él estoy seguro Y nada temo El Señor Es mi protección Y mi fuerza Y ha sido Mi salvación Sacarán agua Con gozo De la fuente De salvación El Señor Es mi Dios Y salvador Den gracias al Señor Invoquen su nombre Cuenten a los pueblos Sus hazañas Proclamen que su nombre Es sublime El Señor Es mi Dios Y salvador Alaben al Señor Por sus proezas Anúncienlas Anúncienlas a toda La tierra Griten jubilosos Habitantes de Sion Porque el Dios De Israel Ha sido Grande con ustedes El Señor Es mi Dios Y salvador Oremos Dios todopoderoso Y eterno Única esperanza Del mundo Tú que anunciaste Por voz de los profetas Los misterios Que estamos celebrando Esta noche Multiplica en el corazón De tu pueblo Los santos propósitos Porque no podría Ningún santo anhelo Alcanzar crecimiento Sin el impulso Que procede de ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén La sexta lectura Que vamos a escuchar Viene De un grupo De libros Que se llama Sapienciales Esta lectura Hace una síntesis Sobre Que La sabiduría De Dios Es La Se da En la realización Humana Y cuando el ser humano No responde A los mandatos De Dios Se pierde Y se vuelve Infeliz la persona Escuchamos esta lectura Del libro Del profeta Baruch Escucha Israel Los mandatos de vida Presta oído Para que adquieras Prudencia A que se debe Israel Que estés aún En país enemigo Que envejezcas En tierra Estranjera Que te hayas Contaminado Por el trato Con los muertos Que te veas Contado entre Los que descienden Al abismo Es que abandonaste La fuente De la sabiduría Si hubieras Seguido Los senderos De Dios Habitarías En paz Eternamente Aprende Donde están La prudencia La inteligencia Y la energía Así aprenderás Donde se encuentra El secreto De vivir Larga vida Y donde La luz De los ojos Y la paz ¿Quién es el que Halló el lugar De la sabiduría Y tuvo acceso A sus tesoros? El que todo lo sabe La conoce Con su inteligencia La ha escudriñado El que cimentó La tierra Para todos los tiempos Y la pobló De animales Cuadrúpedos El que envía La luz Y ella va La llama Y temblorosa Le obedece Llama a los astros Que brillan Jubilosos En sus puestos De guardia Y ellos Le responden Aquí estamos Y refulgen Gozosos Para aquel Que los hizo Él es nuestro Dios No hay otro Como Él Él ha escudriñado Los caminos De la sabiduría Y se la dio A su hijo Jacob A Israel Su predilecto Después de esto Ella apareció En el mundo Y convivió Con los hombres La sabiduría Es el libro De los mandatos De Dios La ley De validez Eterna Los que la guardan Vivirán Los que la abandonan Morirán Vuelvete a ella Jacob Y abrázala Camina Hacia la claridad De su luz No entregues A otros Su gloria Ni tu dignidad A un pueblo Extranjero Bienaventurados Nosotros Israel Porque lo que Agrada al Señor Nos ha sido Revelado Palabra de Dios El Salmo 18 Respondemos Tú tienes Señor Palabras De vida eterna La ley Del Señor Es perfecta Del todo Y reconforta El alma Inmutables Son las palabras Del Señor Y hacen Sabio Al sencillo Tú tienes Señor Palabras De vida eterna En los mandamientos Del Señor Hay rectitud Y alegría Para el corazón Son luz Los preceptos Del Señor Para alumbrar El camino Tú tienes Señor Palabras De vida eterna La voluntad De Dios Es santa Y para siempre Estable Los mandatos Del Señor Son verdaderos Y enteramente Justos Tú tienes Señor Palabras De vida eterna Más deseables Que el oro Y las piedras Preciosas Las normas Del Señor Y más dulces Que la miel De un panal Que gotea Tú tienes Señor Palabras De vida eterna Oremos Dios nuestro Que haces crecer Continuamente A tu iglesia Con hijos Llamados De todos los pueblos Dígnate Proteger siempre Con tu gracia A quienes Has purificado Con el agua Del bautismo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Si gustan sentarse Vamos a escuchar La última lectura Del Antiguo Testamento Es una lectura Muy hermosa Del libro de Ezequiel Muy poética Que nos habla Y nos muestra La síntesis Del Antiguo Testamento La creación Obra del amor De Dios La realización Humana Realización También de Dios Aunque el hombre Se desvía El Señor No le quita Su amor Hoy Ezequiel Nos dice Que el Señor Recrea Que cuando el Señor Te ama Vuelves a ser nuevo Vuelves a encontrar La felicidad Es quizá La prefiguración Más fuerte Y más grande Acerca de la resurrección De Cristo Y de Pablo Que nos dice Que la redención De Cristo Es la que da sentido A la creación Es decir Es más grande El hecho De tener un sentido En la vida Que el mismo hecho De existir Y para nosotros Que creemos en Cristo Esta noche Encontramos el principal Motivo de vivir Y de existir Por eso Escuchemos esta lectura De Ezequiel Que se basa Esa hermosa Prefiguración Incluso hasta De manera muy poética Del libro Del profeta Ezequiel En aquel tiempo Me fue dirigida Me fue dirigida La palabra Del Señor En estos términos Hijo de hombre Cuando los De la casa De Israel Habitaban En su tierra La mancharon Con su conducta Y con sus obras Con inmundicia Fue su proceder Ante mis ojos Entonces Descargué Mi furor Contra ellos Porque la sangre Que habían derramado En el país Y por haberlo Profanado Con sus Idolatrías Los dispersé Entre las naciones Y anduvieron Errantes Por todas Las tierras Los juzgué Según su conducta Según sus acciones Los sentencié Y en las naciones A las que se fueron Desacreditaron Mi santo nombre Haciendo Que de ellos Se dijera Este es el pueblo Del Señor Y ha tenido Que salir De su tierra Pero por mi santo Nombre Que la casa De Israel Profanó Entre las naciones A donde llegó Me ha compadecido Por eso Dile a la casa De Israel Esto Dice el Señor No lo hago Por ustedes Casa de Israel Yo mismo Mostraré La santidad De mi nombre Excelso Que ustedes Profanaron Entre las naciones Entonces Ella reconocerá Que yo soy El Señor Cuando por medio De ustedes Le haga Ver mi santidad Los sacaré A ustedes De entre las naciones Los reuniré De todos Los países Y los llevaré A su tierra Los rociaré Con agua pura Y quedarán Purificados Los purificaré De todas Sus inmundicias E idolatrías Les daré Un corazón Nuevo Y les infundiré Un espíritu Nuevo Arrancaré De ustedes El corazón De piedra Y les daré Un corazón De carne Les infundiré Mi espíritu Y los haré Vivir Según Mis preceptos Y guardar Y cumplir Mis mandamientos Habitarán En la tierra Que día Sus padres Ustedes serán Mi pueblo Y yo seré Su Dios Palabra de Dios Estoy sediento Del Dios Que da la vida Como el venado Busca El agua De los ríos Así Cansada Mi alma Te busca A ti Dios mío Del Dios Que da la vida Está mi ser Sediento Cuando será Posible Ver de nuevo Su templo Recuerdo Cuando íbamos A casa Del Señor Cantando Jubilosos Alabanzas A Dios Envíame Señor Tu luz Y tu verdad Que ella Se convierta En mi guía Y hasta tu nombre Santo Me conduzca Allí Donde tú Habitas Al altar Del Señor Me acercaré Al Dios Que es mi alegría Y a mi Dios El Señor Le daré Gracias Al compás De la Citara Estoy sediento Del Dios Que da la vida Oremos Señor Dios Que con las enseñanzas De ambos testamentos Nos instruyes Para celebrar El sacramento De la Pascua Haz que comprendamos La hondura De tu misericordia Para que los dones Que hoy recibimos Afiancen en nosotros La esperanza De los bienes futuros Por Jesucristo Nuestro Señor Amén En esta lectura Del Antiguo Testamento Terminamos ese recorrido Que hasta ahora Era al seguir a Dios A oscuras A tientas Pero con la muerte Y sobre todo Con la resurrección De Jesucristo Ahora vemos A Dios Con luz Lo vemos tal cual Él y Él Es quien ilumina Nuestro camino Solemnemente Entendamos El canto De la gloria Gloria al Señor Que reina En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres Que ama el Señor Gloria al Señor Que reina En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres Que ama el Señor Señor Te alabamos Señor Te bendecimos Todos Todos te adoramos Gracias Por tu gloria Gloria al Señor Que reina En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres Que ama el Señor Tú eres El cordero Que quitas El pecado Ten piedad De nosotros Y escucha Nuestra oración Gloria al Señor Que reina En el cielo Y en la tierra Y en la tierra Paz A los hombres Que ama el Señor Tú solo Eres santo Tú solo El altísimo Con el Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Gloria Gloria al Señor Que reina En el cielo Y en la tierra Paz A los hombres Que ama el Señor Y en la tierra Paz A los hombres Que ama el Señor Gloria 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 Señor. Dios nuestro que hace resplandecer esta noche con la gloria de la resurrección del Señor, aviva en tu iglesia el espíritu de adopción filial, para que renovados en cuerpo y alma nos entreguemos fielmente a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Gusten sentarse? Vamos a escuchar ahora la lectura del Nuevo Testamento. Y con el Salmo proclamamos también solemnemente el Aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a Él en su muerte? En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Porque, si hemos estado íntimamente unidos a Él por una muerte semejante a la Suya, también lo estaremos en su resurrección. Sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo para que el cuerpo del pecado quedara destruido, a fin de que ya nos sirvamos al pecado, pues el que ha muerto queda libre del pecado. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá nunca. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre, y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo a ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. ¡Gracias a Dios, Señor! Aleluya, 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 Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga a la casa de Israel, su misericordia es eterna. Aleluya, Aleluya, Aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Aleluya, Aleluya, Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marco. Transcurrido el sábado, María Magdalena, María la Madre de Santiago y Salomé, compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol se dirigieron al sepulcro. Por el camino se decían unas a otras, ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Al llegar, vieron que la piedra ya estaba quitada, a pesar de ser muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven, vestido con una túnica blanca, sentado en el lado derecho y se llenaron de miedo. Pero él les dijo, no se espanten, buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. Miren el sitio donde lo habían puesto. Ahora vayan a decirles a sus discípulos y a Pedro, él irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán, como él les dijo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gustan sentarse un momentito. El día de ayer, cuando celebrábamos la pasión del Señor, callamos y lloramos. Terminábamos el día adorando una cruz, besándola. El día de hoy, todo cambia. El día de hoy, todo es diferente. El día de hoy, todo adquiere sentido. Estas mujeres, aunque iban de madrugada, dice el Evangelio, al amanecer, iban a oscuras con la muerte de ayer. iban en tinieblas, aunque ya estaba amanecido. Iban preocupadas por remover una piedra. sin embargo, lo que se encuentran es más grande que lo que esperaban. Lo que se encuentran y el acontecimiento que celebramos esta noche y sobre todo la persona viva que celebramos esta noche, es más grande y llena sus esperanzas más allá de las que tenían. No sabían lo que era amar hasta que vivieron esto. No sabían lo que era esperar hasta que vivieron esto. No sabían lo que era creer hasta que vivieron esto. Así nosotros hoy, qué tinieblas tenemos. Podemos caminar, parecería que iluminados, amanecidos, en luz. Sin embargo, muchas cosas acallan nuestro corazón. Muchas cosas acallan nuestra vida. Sin embargo, acércate al Señor. Señor, 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 es más de lo que tú crees y esperas. Señor, es quien da el sentido de tu vida y de toda la humanidad. Por eso, esta noche santa, con estos signos, adoramos a Cristo. Qué hermoso ese recorrido que fuimos haciendo del Antiguo Testamento. Qué bonito es cómo de veras Dios se va revelando paulatinamente. Es que nosotros somos personas que estamos en construcción. Nunca dejamos de aprender. Nunca dejamos de amar. Nunca dejamos de esperar. A veces pudiera haber ocasiones en las que preferiríamos lo contrario. Sin embargo, a la luz del resucitado podemos entender las cosas desde otro sentido, desde otra perspectiva, que es mejor. por eso, esta noche santa, que se renueve la esperanza, la fe y el amor. Que se renueven tus relaciones, especialmente contigo mismo, con Dios y con los demás. Esta noche, no caminemos en tinieblas. Dice el pregón pascual, es la noche clara como el día. Me gusta en este día y en todos los días santos, darle fuerza a los ritos. La liturgia es hermosa, cada rito es impresionante y darle fuerza. A veces, también, en las lecturas que escuchamos, se pueden omitir varias. Yo prefiero no hacerlo porque digo, bueno, tanto que la historia del pueblo, tanto que sopló el Espíritu Santo sobre los escritores sagrados, para que no escuchemos media hora la Biblia, yo pienso que es mejor escucharlo, ¿verdad? Por eso, más que lo que yo pueda decir en una reflexión, en una homilía, la misma escucha de la palabra. Es muy interesante darle fuerza a esa misma palabra, que es la palabra que hoy resucita, que es la palabra que hoy da sentido, que es Cristo que viene a nosotros. También, este día, son tres, son tres partes, la liturgia de hoy tiene tres partes. La primera parte que celebramos es la del lucernario, que es quizá la más breve, y luego es la de la palabra de Dios, que es la que estamos ahorita celebrando, que quizá es la que se extiende hoy un poco más con estas lecturas y con la homilía que ya casi termino, ¿eh? No tengan pendiente. Y luego viene una tercera parte que es muy bonita, que es la liturgia bautismal, aunque en esta noche no tengamos bautismos, pero es el bautismo que se refresca y se refresca, esa es la palabra, se reviva en cada uno de nosotros. En esta noche la liturgia bautismal es muy hermosa, hoy nos vamos a permitir cantar las letanías y luego también hay un signo muy bonito que es que este sirio se introduce a la pila bautismal, es hermoso, que es ahí cuando se bendice el agua que traen todos ustedes. Sobre todo esta agua nos recuerda que somos hijos de Dios, el ser hijo de Dios que se simboliza en esta agua, ¿qué hace el agua? Refresca, da vida, donde hay agua siempre hay vida y frescura y limpieza, por eso si la unamos al agua que ya es de por sí así buena, la unamos que es el agua con el Espíritu Santo, entonces sí, adquirimos esa profundidad, por eso esta noche reavivemos, no inventemos el hilo negro, refresca tu ser de hijo de Dios, eres un hijo de Dios, no eres un extraño, eres amado profundamente y por eso hoy reavivamos eso y le agradecemos a nuestro Padre que nos ame, no sé cómo vengas esta noche, cuántos años tengas, cómo sea el camino de tu vida para llegar a esta noche santa, pero el Señor esté acompañado, el Señor es tu sostén y Él es también nuestra esperanza, por eso hoy refrescamos esta fe, refrescamos este amor de ser hijos de Dios, miembros de Cristo y esos templos vivos del Espíritu Santo en este pueblo santo que es la iglesia que es preconcebida desde la creación como fuimos escuchando, en ese pueblo y que hoy Dios está aquí en medio de nosotros, que esa sea nuestra oración en esta noche santísima. Los invito pues que hagamos en un, pasemos a esta tercera parte de la liturgia bautismal. hermanos, acompañemos pues pidamos a Dios Todopoderoso que con su poder santifique esta fuente bautismal para que cuantos en este bautismo van a ser regenerados con Cristo durante este año sean agregados a este número de los hijos de Dios. Los invito que quien puede hacerlo se puede poner de rodillas, quien guste de pie, quien guste sentado, este momento no tiene una posición fija, cada quien elija la posición que más le agrade para hacer oración, para pedir piedad a Dios y también pedir la intercesión de los santos. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, santos ángeles de Dios, ruega por nosotros, santos ángeles de Dios, 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 ruega por nosotros. Santa María Magdalena, ruega por nosotros. San Esteban, ruega por nosotros. San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros. San Lorenzo, ruega por nosotros. San Felipe de Jesús, ruega por nosotros. Santos Cristóbal Magallanes y compañeros mártires, rueguen por nosotros. Santas, perpetua y felicitas, rueguen por nosotros. San Inés, ruega por nosotros. San Gregorio, ruega por nosotros. San Agustín, ruega por nosotros. San Atanasio, ruega por nosotros. San Basilio, ruega por nosotros. San Martín, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. San Francisco y Santo Domingo, rueguen por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. San Juan María Vianey, ruega por nosotros. San Rafael Guisar y Valencia, ruega por nosotros. San José María de Yermo y Parres, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. Santa Teresa del Niño Jesús, ruega por nosotros. Santa María de Jesús, sacramentado Venegas, ruega por nosotros. ruega por nosotros. Santa María Guadalupe García Zabala, ruega por nosotros. San Juan Diego, ruega por nosotros. San Mateo Magallanes, ruega por nosotros. todos los santos y santos y santas de Dios. ruega por nosotros. ruega por nosotros. muéstrate propicio. Líbranos, de todo mal. Líbranos, Señor, de todo pecado. Líbranos, Señor, de la muerte eterna. Líbranos, Señor, por tu encarnación. por tu muerte y resurrección, por el don del Espíritu Santo. Líbranos, Señor, nosotros, nosotros que somos pecadores, que rogamos, o llenos. o llenos. Para que santifiques esta fuente bautismal, por la que renacerán tus hijos a la vida nueva. Jesús, Hijo de Dios vivo, te rogamos, o llenos. Cristo, o llenos. Cristo, o llenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios nuestro, que con tu poder invisible realizas obras admirables por medio de los signos sacramentales, y has hecho que tu creatura el agua signifique de muchas maneras la gracia del bautismo. Dios nuestro, cuyo espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas en los mismos principios del mundo, para que ya desde entonces el agua recibiera el poder de dar la vida. Dios nuestro, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres y mujeres, al hacer de una manera misteriosa el mismo elemento, diera fin al pecado y origen a la virtud. Dios nuestro, que hiciste pasar a pie sin mojarse el mar rojo a los hijos de Abraham, a fin de que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón, prefigurara al pueblo de los bautizados. Dios nuestro, cuyo hijo al ser bautizado por el precursor en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo suspendido en la cruz, quiso que brotaran de su costado sangre y agua, y después de su resurrección mandó a sus apóstoles, vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira ahora a tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo, que por la obra del Espíritu Santo, esta agua adquiera la gracia de tu unigénito, para que el ser humano creado a tu imagen, limpio por el sacramento del bautismo, renazca la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. ¿Hay que meterlo? ¿Así? ¿Sale? ¿Tres veces? ¿Uno más? ¿Uno más? ¿Ahí déjalo dentro? Te pedimos Señor que por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente, el poder del Espíritu Santo, para que todos sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo, resuciten también con Él a la vida, con Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Fuentes del Señor, bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo por los siglos. Amén. Amén. Les pregunto a todos ustedes, ya que por medio del bautismo hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo, es decir, que por medio del bautismo hemos sido sepultados con Él en su muerte, para resucitar con Él a la vida nueva, por eso, culminado nuestro camino cuaresmal, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo, con las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras y nos comprometimos a servir a Dios en la Santa Iglesia Católica. Por consiguiente, les pregunto, ¿renuncian ustedes a Satanás? ¿renuncian a todas sus obras? ¿renuncian a todas sus seducciones? ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? ¿creen? Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna. Amén. Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame, bautízame Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Bautízame Alelu Girас Ilumíname Señor con tu Espíritu Iluminame Señor con tu Espíritu Iluminame Señor con tu Espíritu Iluminame Señor con tu Espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Lávame, Señor, con tu Espíritu Lávame, Señor, con tu Espíritu Lávame, Señor, con tu Espíritu Lávame, lávame, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Lléname, Señor, con tu Espíritu, lléname, Señor, con tu Espíritu, lléname, lléname, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, con tu Espíritu, lléname, 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 lléname. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras pelas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Como el trigo de tu amor, como el trigo de tu amor, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas, en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las súplicas de tu pueblo, junto con los dones que te presentamos, para que los misterios de la Pascua que hemos comenzado a celebrar, nos obtengan con tu ayuda el remedio para conseguir la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en esta noche, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, 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 Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Utilizamos la plegaria eucarística número uno, que es la plegaria que prevaleció durante catorce siglos en la iglesia. Nos arrodillamos hasta que escuchemos la campana. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas y la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, nuestro Obispo Sigifredo y todos los demás Obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Pedimos hoy por quienes queramos traer a la mente que estén vivos, por nuestros familiares, amigos vivos, quienes queramos ofrecer esta misa. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen, Dios vivo y verdadero. Este sacrificio de alabanza, reunidos en comunión con toda la iglesia, para celebrar la noche santísima de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, que en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, que hoy te ofrecemos especialmente, que has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándoles todos sus pecados, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual a víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Padre suyo, todopoderoso, dando gracia a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracia a este bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que se derrama por ustedes y por todos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios, de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre, en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Le pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos participemos aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición. Pedimos ahora por nuestros difuntos, por quienes queramos ofrecer también esta misa. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédenles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores y hervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos, apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los bendices, los llenas de vida, los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Alegres, porque el Señor resucitado nos hace partes de esa felicidad y nos introduce al misterio de su Padre, dirijámonos a ese Padre, confiando, digamos confiadamente, perdón, la oración, cantemos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes en esta noche de Cristo resucitado. Os invito, es la noche fundamental para cada uno de nosotros, para nuestra fe. Os invito que en el Espíritu de Cristo resucitado nos demos fraternalmente esta noche un abrazo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos, danos la paz Danos, danos, danos la paz Él es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo Dichoso nosotros que estamos invitados a la cena del Señor Señor, con nuestro espíritu de fe te sentás Con la palabra de Dios, con la palabra de Dios Señor, con la palabra de Dios Para la distribución de la Sagrada Comunión, a los que estamos aquí dentro del templo Aquí habrá dos personas enfrente Quien está afuera, saldrán también dos personas a dar la comunión allá en el atrio Tanto amó Dios al mundo, que su único hijo Él entregó Para que todo aquel que crea en Él, no muera más tenga vida eterna Tanto amó Dios al mundo, que su único hijo Él entregó Para que todo aquel que crea en Él, no muera más tenga vida eterna Jesús está vivo, Jesús está vivo Es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo, Jesús está vivo Jesús está vivo, Jesús está vivo Su sangre me sana y sacia mi alma Jesús está vivo, Jesús estámono en él, no muera más normal Amén. Amén. Para que todo aquel que crea en él, no muera más, tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo. Su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente. Mi Dios es real y yo le adoro reverente. Amén. 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 grande pasa en mí cada vez que estoy contigo mi Dios me acerco un poco más a a ti porque en la hostia estás mi Jesús de verdad estoy a un paso del cielo aquí estoy a un paso del cielo oh sí no 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 Gracias. Oremos. Infúndenos, Señor, el Espíritu de tu caridad, para que saciados con los sacramentos pascuales vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darles la bendición, quiero agradecerles por todos estos días. Qué bonito es que seamos un pueblo de Dios maduro en la fe. Estoy muy feliz de servirlos aquí en esta parroquia. Yo siempre he dicho que el mejor encuentro que tengo con Dios, si es en la palabra, si es en los sacramentos, pero para mí, especialmente es en su pueblo. Así que gracias, pueblo de Dios, por estar aquí. Gracias por su fe. Gracias por ser ese pueblo siempre muy resiliente. Que es un pueblo de Fresnillo a prueba de todo. Que hemos vivido de todo, hemos padecido de todo. Y aquí estamos de pie delante de Dios. ¿Sí? Muy bien. Liramos la cabeza para recibir la bendición. Mañana es fiesta patronal en todo el mundo. En todo el mundo es fiesta patronal mañana, ¿eh? Es el domingo que da sentido a todos los domingos. Los invitamos y también, bueno, propiamente la fiesta también en el mercado de abastos. Tendremos misa a las doce y a las dos que en guste son invitados. Y los demás horarios ya se lo saben los de cada domingo. Inclinamos la cabeza para recibir la bendición. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con el Espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga en esta noche solemnísima de la Pascua. Y compadecido de ustedes los guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad. Aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su unigénito. Amén. Que ustedes que una vez terminados los días de la pasión. Celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor. Puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Y a todos ustedes los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Con la alegría de habernos encontrado con el Señor resucitado. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Feliz noche de Pascua. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Pedro los bendiga. Resucitó, 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 aleluya, aleluya. Aleluya, 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 resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Aleluya, resucitó, resucitó, aleluya, 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 resucitó. Gracias, se ataca el Padre, en la casa de su reino, donde se vive su amor. Resucitó, 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 aleluya. Aleluya, 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 resucitó. Gracias, se ataca el Padre. Gracias, se ataca el Padre. Gracias, se ataca el Padre. Aleluya, 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 hermano. Que el Padre creó, es que resucitó. Resucitó, 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 resucitó. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Resucitó, resucitó. Gracias, se ataca el Padre. Gracias, se ataca el Padre. Gracias, se ataca el Padre.